No necesitamos una espada poderosa No necesitamos un escudo de neón No necesitamos una luz maravillosa Y tampoco rayos luminosos que nos lleven hacia el sol No necesitamos una espada poderosa No necesitamos un escudo de neón No necesitamos una luz maravillosa Y tampoco rayos luminosos que nos lleven hacia el sol No necesitamos una luz maravillosa No necesitamos una luz maravillosa Yo tengo la magia, yo tengo el poder Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Yo tengo la fuerza, yo tengo el valor Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón No necesitamos una luz maravillosa 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 No necesitamos cinturones de valor No necesitamos un anillo luminoso Ni tampoco guantes destructores que nos hagan vencedor No necesitamos un anillo luminoso No necesitamos una luz maravillosa No necesitamos una luz maravillosa No necesitamos una luz maravillosa Yo tengo la magia, yo tengo el poder Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón No necesito en más 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 No necesito en más